El problema del ahorro de agua es importante y hay que hacer conciencia y pues aquí tremenda discusión las que se dan por el agua. Y es que la problemática del agua no solo es en la casa de los famosos, pero sí hay que concientizar en el sentido a pesar de que es un programa para adultos, en un programa donde hay polémicas, pleitos, discusiones, manipulaciones, pero también tiene que tener su lado humanitario y el lado donde se debe de concientizar con el agua. Y pues esto es lo que ellos están hablando. Y es que aquí ya también están diciendo, allá arriba pues obviamente tienen agua ilimitada en la suite del líder, pero aquí abajo el agua pues sí es escasa porque a ellos no les dan mucha agua, la verdad ellos tienen que ahí pues racionar el agua. Que inclusive les dijeron, ellos mencionaron, nos pueden dejar sin comida, pero el agua siempre tiene que haber. O sea, no los van a deshidratar a ellos con toda la cantidad de luz que tienen ahí. Si ustedes se imaginan, el tremendo calor que está haciendo ahorita por la ola de calor que tenemos y las temperaturas tan elevadas y también las temperaturas más altas que están en México, agréguenle a esa temperatura que ellos están metidos en una casa donde tienen bastante iluminación, donde la iluminación hasta quema. Agréguenle más calor todavía. O sea, ellos sí, sí, mi respeto es que están aguantando y que no han dicho y no se han quejado de ese lado porque todo el día tienen esos focos encendidos, esas planchas de luz encendidas. Y aquí Poncho pues ahí empieza a decir que están platicando ahí arriba de que hay que ahorrar agua y que no sé qué, pero es que sí, tienen que ahorrar agua, hay que concientizar. Y pues ahí también empiezan como que a decir yo igual en mi casa, si ahorro y todo, pero en casa ajena no ahorras, ¿verdad? Pero yo creo que esta semana los líderes van a causar un poco de controversia, porque Emilio pues como que es joven y tiene como que muchas ideas para hacer. Vamos a ver si realmente le hacen caso, porque aquí para Ferca y para Jorge el líder es sapio. Emilio solo es un agregado. Oigan lo que dice Ferca, nada más un vaso de agua por persona. En el día, imagínense. Así que nos vemos en un próximo video, y tú aquí abajito a comentar. Hasta pronto.